Esta es la maratón de emprendimiento negocios en tu mundo créame y vamos a entrar en comunicación en conversación con Juan Felipe Restrepo que es el gerente de AgroLevels que implementa software a los agricultores para que puedan capturar datos exactos del estado actual de su cultivo y generar información de su empresa en tiempo real que facilite la acertada toma de decisiones así que Juan Felipe bienvenido a esta maratón de emprendimiento y empecemos por contar porque nosotros siempre decimos que es muy importante tomar grandes riesgos a la hora de emprender pero hay que hacerlo de manera segura controlada de tal manera que no pongamos en peligro la estabilidad de la empresa que nos puede contar al respecto Muy buenas tardes muchas gracias por la invitación Juan Felipe muy enfocado el micrófono así de decirlo ok buenas tardes muchas gracias por la invitación y pues para responderte la pregunta siempre tiene que haber pues hay algo de control pero siempre hay algo que se sale de las manos el riesgo es muy alto siempre sin embargo pues uno trata de planear hasta donde se puede con base pues también en toda la pasión que uno le pone al emprendimiento pero definitivamente pues uno planea las primeras etapas después inclusive empieza a ver uno que el resultado final incluso es diferente a lo que uno había pensado desde el principio casi siempre pasa eso y a nosotros nos pasó claro vamos a hablar sobre esa llegada a un mercado internacional como es centroamérica eso cómo se abre cómo se hace cómo se logra cómo se planea cuáles son los pasos para llegar bueno nosotros afortunadamente tenemos la ayuda de una empresa que se hermana parte de los socios de la compañía tienen ya una empresa que lleva más de 10 años en el mercado de cultivo de palma ofreciendo servicios de adecuación de tierras y a través de toda la base de clientes que ellos tenían durante todo este tiempo pudimos llegar hasta ellos pero ofreciendo pues un tipo de servicio totalmente diferente afortunadamente en centroamérica y en lo que es específicamente palma de aceite que es uno de nuestros mercados más importantes ellos creen mucho en los colombianos creen mucho en lo que hemos hecho aquí alrededor de ese tipo de cultivo entonces siempre somos un referente para ellos en nuevas tecnologías y por eso pudimos llegar a este mercado de manera yo creo que muy rápida. Juan Felipe ustedes han tenido un aprendizaje bien interesante en ese camino del emprendimiento que es captar algunos aspectos que son importantes a la hora de elegir personal para que colabore con nuestra empresa que deberíamos tener en cuenta ahí bueno ese aspecto ha sido bien difícil uno piensa que de pronto en Medellín tenemos la posibilidad de acceder a talento sobre todo en el desarrollo de software de manera muy fácil pero es complejo es complejo cuando nosotros empezamos a la búsqueda de este tipo de de talento aquí en la ciudad vimos que incluso hay una escasez de este tipo de conocimiento específicamente de desarrollo de software ahí hay muchachos en Medellín muy capacitados pero realmente es es difícil y para una empresa que está empezando como la nuestra fue complejo pero afortunadamente pues tuvimos también la suerte de dar con personas supremamente capacitadas y con conocimientos muy altos en desarrollo de software entonces qué características deberíamos buscar un colaborador pues cuando yo hago las entrevistas principalmente las habilidades personales yo creo que las habilidades técnicas son más fáciles de adquirir tiene que haber muy buena disposición para aprender muy buena disposición para trabajar para acompañar un proyecto que es muy nuevo quien que tiene mucho riesgo entonces las digamos que esas esas habilidades que vienen desde la formación de las personas son en las que yo más me fijado son las más importantes para mí Felipe y en qué se debe fijar uno a la hora de escoger un socio para la empresa bueno el tema de la sociedad es también muy complicado yo creo que nosotros empezamos cinco socios ya somos tres principales y dos minoritarios pero digamos que han salido dos socios en este digamos en este transcurso de casi cuatro años que llevamos pues hombre yo qué te diría y yo creo que pues la confianza no tiene que confiar mucho en los socios para mí es el factor más importante los dos principales socios míos pues son amigos de hace mucho tiempo y teníamos relaciones personales muy importantes y eso yo creo que fue fue crucial para que pudiéramos tener una buena empatía Juan Felipe lo va a dar con elisa elisa gustamante es la encargada del programa aceleración empresarial en créame y ella tiene algunas preguntas pero además está conectada y con nuestros televidentes que también desde diferentes partes del mundo nos están haciendo interrogantes qué rico estar aquí contigo juan felipe te tengo varias preguntas no relacionada con el tema de cómo fue la salida de esos dos socios que nos cuentas que empezaron cinco ya son tres y los otros dos son minoritarios pues cuéntanos un poquito de ese tema si al principio cuando la idea surgió pues teníamos teníamos como la posibilidad de ofrecer otro tipo de servicios entonces uno de los socios principales era supuestamente el que aportaba todo el conocimiento de desarrollo de software y otro aportaba mucho conocimiento alrededor de temas muy agronómicos de los cultivos sobre todo de nutrición como el como el digamos el el negocio fue tomando otro rumbo más especializado en temas de desarrollo de software y no tanto de asesoría desde el punto de vista agronómico entonces primero el tema de desarrollo de software se centralizó más aquí en el talento y no tanto en la persona que había como socio que en un principio se pensó que el talento de la persona iba a ser suficiente entonces fue más bien desde la gestión que logramos conseguir y digamos reclutar ese tipo de personas para para potenciar más el tema desarrollo y en el otro aspecto como la empresa tomó ese rumbo más enfocado en el desarrollo de software el tema de asesoría agronómico no se hacía tan necesario y digamos que ese otro socio no estaba tan tan comprometido con el tema claro si es ahí definitivamente salió de la compañía listo por acá nos está preguntando luis agudelo porque decidiste emprender en el sector agro bueno yo yo soy muchas veces me preguntan que si yo soy ingeniero de sistemas yo no soy ingeniero de sistemas yo soy ingeniero agrícola y yo hice una maestría en administración yo tuve unos años en la docencia y en la investigación principalmente en gestión de tecnología en gestión de la innovación en la universidad nacional de colombia y entonces yo asocié mucho el tema de la gestión tecnológica con la agricultura pues por mi formación de base yo ejercí casi diez años mi profesión entonces pues por obvias razones yo decidí desarrollar tecnología para el campo en el que yo había trabajado durante más de diez años y en el que en con en el que encontraba y sigo encontrando muchos vacíos mirando a aquella cámara a la izquierda usted nos va a decir por qué hacer negocios con agrolevels porque agrolevels cumple el sueño de los de los administradores agrícolas de administrar con base en la realidad y y no en la en la incertidumbre que es como que es como administra la mayoría de ministra de administradores valga la redundancia en empresas agrícolas con base en mucha incertidumbre bueno muchísimas gracias juan felipe por haber estado con nosotros aquí en esta maratón de emprendimiento muchas gracias a ustedes y vamos a ver con elisa que nos tiene cuáles son las principales conclusiones de haber dialogado con este emprendedor bueno tenemos varias conclusiones relacionadas con la conversación con juan felipe él nos habló de temas importantes como la apertura de mercados internacionales ya él tiene una tecnología que le ha permitido también apalancar ese crecimiento hacia otros mercados entonces es importante revisar que los modelos de negocio tengan todas las que la habilidad de proyección para un crecimiento no sólo local no sólo nacional sino también internacional es importante que los emprendedores empiecen a pensar en grande que no se queden solamente acá en medellín o en la ciudad en donde se encuentres sino que empiecen en abrir mercados a nivel internacional otro tema importante del que nos habló juan felipe fue el tema de los socios porque las sociedades son un tema crucial e importante para el desarrollo de un emprendimiento y es por eso que es sumamente importante saber con quién me estoy asociando quién es la persona que está trabajando conmigo y cómo en algún momento si tenemos que solucionar algún inconveniente que tengamos entre socios cuál es la mejor manera de solucionarlo sin afectar la empresa